Muy buenas tardes, les habla Edgar Ochoa, director de estrategia macroeconómica para WallCeasy desde Montevideo. Hoy vamos a estar hablando de la empresa que ganó la encuesta de Twitter sobre cuál debería ser la actualizada de las que reportaron la semana pasada, en este caso fue Cisco. Y bueno, para los que no la conocen, Cisco hace hardware, hace aparatos de comunicaciones, que sea routers, modems, teléfonos, para los que han trabajado en un mundo corporativo en los Estados Unidos, básicamente los aparatos que van en la sala de conferencia son, en muchos casos, yo diría que en la mayoría de los casos, productos Cisco, dado que son de muy buena calidad, son productos que traen un software ya de seguridad para la inscripción y protección de datos que se transmiten a través de ellos. Y también hace software y hace soluciones digitales para sus clientes. Y digamos que la empresa está en este proceso de depender menos del hardware y depender más del software como el resto de las tecnológicas. Entonces, bueno, Cisco reportó, tuvo unos ingresos por acción de 80 centavos versus los 74 que esperaba el mercado y tuvo ventas de 12.15 millardos de dólares versus los 12.08 que esperaba el mercado. Así que el reporte fue mejor a lo esperado. Sin embargo, la acción cayó más de 6% y esto viene por la guía que dieron para el siguiente trimestre en el que esperan una caída del 9 al 11%. Y esto viene después de caer este trimestre 9% las ventas. O sea que la empresa no espera todavía una mejoría clara a pesar de que, bueno, en teoría deberíamos ir saliendo del coronavirus. Entonces, la empresa en realidad dice que para ellos vamos a todavía tener otro trimestre negativo y de paso para protegerse este trimestre negativo anunció que iba a hacer un recorte en gastos de un millardo de dólares, de mil millones de dólares. Así que evidentemente los resultados fueron buenos, pero la empresa le puso un tono negativo que, bueno, el mercado no le gustó y se teme lo peor para la empresa. Entonces vamos a revisar un poquito con más detenimiento qué fue lo que pasó. Las ventas cayeron 9% como comenté, pero los ingresos aumentaron 22%. Y esto principalmente se debe a que hay divisiones con mejor retorno para la empresa que están subiendo. Por ejemplo, la división de seguridad tuvo un 10% de aumento en sus ventas. La división de servicios tuvo un ligero aumento en sus ventas. Y digamos que la caída de ventas viene principalmente por la plataforma de infraestructura. Como les decía, los equipos que se utilizan en las oficinas con el coronavirus hay mucho menos uso de estos equipos. Generalmente no se usan en casa, generalmente son de uso corporativo y por eso vemos una caída del 16% para este segmento de hardware y que representa el 54% de la facturación de la empresa. O sea que la mitad de lo que la empresa factura está en el horno, básicamente. El resto de las cosas que son más relacionadas con software van en franca mejoría, pero no son el principal negocio de la empresa. Entonces digamos que la empresa lo que comenta con respecto a estos resultados es que ellos esperan poder básicamente depender más del software en los próximos años y menos de el hardware. Así que digamos que la empresa trató de esta manera de incentivar a la gente a confiar en ellos, pero digamos que no fue suficiente. La gente duda de que ellos puedan lograr este cambio, esta reestructuración cuando también anuncian una reducción de gastos tan importante. Entonces, bueno, con respecto a las ventas según zona geográfica, cayeron 12% en las Américas, 6% en Europa y 7% en Asia y Asia Pacífico. Así que en general caída fuerte en todos los centros geográficos. Lo positivo y que vemos que el mercado no toma en cuenta es el hecho de que los gastos cayeron un 9% para que la empresa esté trabajando en ser digamos que financieramente estable a pesar de la caída de ventas también lograron reducir bastante bien sus gastos básicamente a la par. Y bueno, lo otro negativo que hay que tener en cuenta es que el CFO se retiró, lo anunció acá en la llamada. Generalmente las personas que trabajan en empresas de este calibre tienden a anunciar este tipo de cosas con antelación para que el mercado no se asuste ellos no anunciaron nada evidentemente no le gustó para nada el mercado que él decida retirarse lo que él comenta es que a su edad prefiere ver el mundo corporativo desde un puesto en el board desde un puesto en la directiva y no con un cargo que le requiera su atención 24-7 a lo que está sucediendo así que esta fue su razón para retirarse pero el mercado no le gustan las sorpresas y bueno acá Cisco nos dio una sorpresa negativa con su retiro yo particularmente me gusta la acción porque soy un inversor fundamentalista yo tengo la acción de Full Disclosure tengo la acción desde 2019 estoy abajo en este momento pero una acción de este calibre que te paga un 3% de vivienda anual que está recomprando su propia acción porque así la verá de en descuento en un tiempo donde las empresas pararon las recompras de acciones es una empresa que tiene mucho capital mucho cash en mano y digamos que a pesar de ser un trimestre complicado la suposición de flujo de caja apenas cayó un 4% o sea que siguen teniendo sigue siendo un negocio que genera mucho mucho capital a la empresa y bueno y lo que me parece más importante es que el PI del mercado el estándar de la curso está cerca de los 26 mientras tanto el PI el ratio precio-beneficio de Cisco es más alrededor de 15 o sea que para los que buscan un descuento para los que buscan tener una posición a largo plazo y dejar que el mercado haga lo suyo y que estas empresas que tienen un valor fundamental se recuperen esta es una buena opción para mí particularmente yo agregué más como dije me parece que los fundamentos son los correctos que pasó por un trimestre malo como lo puede tener cualquier empresa pero no significa que Cisco no vaya a tener unos buenos 12 meses por venir de hecho es normal que la empresa cuando reporta le va mal por alguna razón esto sucede tiende a recuperarse eso es lo bueno pero fíjense acá como reportó en 2019 cayó se recuperó de nuevo hacia el siguiente reporte trimestral y en febrero cayó posterior el reporte trimestral después de paso le agarró la caída de marzo fíjense como cayó fuerte a partir de allí se volvió a recuperar otra vez fue desde el nivel de 32 en marzo recuperó el nivel de llegó hasta 45 en mayo antes del reporte trimestral de nuevo reportó y tuvo dos días de caídas fuertes y se empezó a recuperar otra vez hasta que llegamos a este reporte trimestral y bueno vuelve a caer así que en el corto plazo hemos visto como Cisco es normal que caiga fuerte posterior al reporte y se levante esto es un indicio de que la administración de la empresa tiende a ser muy conservadora con sus con sus proyecciones eso es número uno número dos quería mostrarles lo que opina el mercado con respecto a Cisco los analistas el precio objetivo promedio para los siguientes 12 meses es 50 50 donde hasta el analista más negativo con respecto a Cisco espera que crezca un 7% y que llegue a 45 así que esto nos nos dice mucho de que para los bancos también es una empresa interesante para agregar fíjense como las actualizaciones posterior al reporte trimestral eran todas de comprar la mayoría de los analistas recomendaron a sus clientes comprar excepto GMP Securities la mayoría dijo compren compren que es una buena opción fundamental la mayoría mantuvo su precio objetivo algunos pocos la redujeron pero acá lo que hay que sacar estos reportes es que para la mayoría hay un valor en tener Cisco en el portafolio así que repito desde el punto de vista fundamental esta es una excelente empresa a tener ahora desde el punto de vista técnico es mucho más complicado dado que la empresa está por debajo de sus promedios móviles así que rompió estos techos perdón estos pisos que tenía antes del reporte trimestral que vienen ahora van a ser techos o sea que la empresa tiene un techo en 44.77 y en 46.22 vemos como la banda bollinger la rompió hacia abajo y con esta apertura nos implica que viene volatilidad para la empresa para la acción para la contención de la empresa y si vamos a los puntos pivotes fíjense fíjense como rompió todos los puntos pivotes con un solo reporte trimestral así que desde el punto de vista técnico fue un total desastre para la empresa y es difícil conseguirle un piso yo particularmente compré acá en 42.70 si no me equivoco que vendría a ser vamos a ponerlo year to date para que se vea mejor el gráfico quitamos esto de acá perdón a ver exacto muy bien yo compré por este nivel o agregué más cerca de este nivel de de 42.60 vamos a decir que me coloca acá niveles de que no marcaba desde junio que tenía ahí el piso del 9 de el piso del perdón mayo del 18 de mayo y que venían también de los niveles de marzo fíjense que esto lo quebró y ahora la empresa está cotizando hoy a 4197 cuál vendría a ser el siguiente piso si si queremos esperar un poco más a ver si sigue cayendo bueno el siguiente piso vendría a estar por acá por el nivel de segundito mientras logro cuadrarlo ahí está por el nivel de 40.50 ahí tenemos un piso interesante y uno más cercano vendría a estar por acá que es 41.20 para que en 40.50 y 41.20 hay pisos interesantes para los que prefieran esperar a ver si la acción sigue sigue cayendo otra cosa que quería comentar fíjense como el RSI el Relative Strength Index una manera de saber si la acción está sobre comprada o sobre vendida está en sobre vendida ya está entrando sobre vendido está en nivel de está 30 hasta 30 ahora ya está en sobre vendido esta es una empresa que no tiende a caer en sobre vendido aquí vemos como en marzo fue una de las pocas excepciones que la acción entró en sobre vendido acá al entrar en sobre vendido fíjense que vino un rally posterior en diciembre del año pasado y podemos acá ver varios ejemplos de cómo la entrada ha sobre vendido ha traído rallies a corto plazo así que esa digamos que es la una de las pocas noticias positivas desde el punto de vista técnico bueno para no hacerlo más largo lo dejaré hasta acá cualquier pregunta no olviden mandarla a info arroba bolsulizzi.com o a nuestras redes sociales se despide Edgar Ochoa o a nuestras redes sociales